¿Cómo es posible que Oxxo pague tres veces menos por la luz que lo que paga una familia en México? ¿Oxxo paga menos que un usuario residencial promedio? Los kilowatts van siendo más baratos. Se lo venden en alta tensión a los Oxxo porque el Oxxo compra su transformador, compra su regulador, hace su subestación y todo. Él lo regula. La referencia del Ejecutivo respecto al pago que realizan familias mexicanas se refiere a hogares de alto consumo, cuya tarifa es de 5.2 pesos por kilowatt, no puede compararse con el de autoabasto. Porque el primer 150 que es de consumo, ese te sale costando alrededor de 56, de 56 a 60 centavos por kilowatt. En el segundo 150, ese ya se eleva entre 2.80 a 3 pesos, esos otros 150. El autoabasto surgió en 1992 y permite a las empresas que generan energía autoabastecerse. Empresas como Oxxo, FEMSA, Nestlé, Bimbo y otras se asocian con empresas generadoras como Iberdrola y Acciona, que les permite tener acceso a energía a menor costo. Aunque esté en la ley, el gobierno federal considera que se trata de un fraude y lo quiere eliminar con la reforma eléctrica. Estas dos son españolas, en su propio país quebraron a la empresa Alente como equivalente a la Comisión Federal de Electricidad y en muy pocos meses subieron las tarifas eléctricas 500%. La Comisión Federal de Electricidad recibe subsidios millonarios del gobierno, más de 226 mil 500 millones desde 2019, para las tarifas residenciales de bajo consumo eléctrico. CFE tiene 45.8 millones de clientes, de los cuales 40.7 millones son residenciales de bajo consumo. Tarifas específicas se aplican en suministro de energía eléctrica, servicios a semáforos, alumbrado y alumbrado, ornamental de calles, plazas, parques y jardines públicos. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.